San 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 Fernando Con mi canto original, como el de la tierra mía Voy a cantar, es mi alegría, para que puedan gozar San 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 Fernando San 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 Fernando San 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 Fernando San 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 Fernando Es el club más popular De la tierra soberana Tijuana Es del valle en la sultana, donde se puede gozar San 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 Fernando San 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 Fernando San San Francisco San 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 Fernando Gracias por ver el video